Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas, un nuevo día, estamos aquí con nuestra cita, mi nombre es Teresa y bueno, vamos a empezar con tu lectura. Hoy vamos a empezar de una manera especial, de una manera diferente vamos a canalizar un mensaje de Los Ángeles para ti. Vamos a ver qué mensaje es el que tienen Los Ángeles para ti decirte que no te vayas, que te quedes acompañándome, que tengo una sorpresa para ti, que luego te la voy a compartir bueno, pues esta es la canalización de tu mensaje. Hoy quiero compartir contigo este mensaje divino un mensaje que tiene el poder de transformar tu vida de manera increíble. Dios se está comunicando revelándote que estás a punto de ser bendecido con gracias divinas y bendiciones celestiales. Este mensaje te llega de diferentes maneras y has sido elegido para algo especial. Dios está trabajando en tu vida dando forma a tu destino y preparándote para un viaje increíble. Así que respira hondo, concéntrate y vamos a descubrir juntos lo que Dios te está revelando. Dios te está diciendo que hay una persona escogida por él en tu vida. Esta persona está destinada a ser una parte esencial de tu vida puede ser un maestro, un amigo o un compañero pero fueron escogidos por Dios para ayudarte de alguna manera Dios pondrá a esa persona frente a ti y te transmitirá ese mensaje debes reconocer y aceptar estos mensajes cuando Dios habla a través de otra persona ser una experiencia poderosa en tu vida. Dios te dice que estás en un tiempo de abundancia con muchas cosas buenas en el camino. Debes recibir estas bendiciones con gratitud y humildad Dios te recuerda que tu vida está cambiando y tu futuro se está volviendo radiante al contrario de lo que piensas tu futuro no será borroso y tienes que poder y quieres crear también solo depende de cambios en las acciones. Dios te recuerda que no estás solo y que la ayuda en tu vida está disponible si estás abierto a ella Dios te advierte que tu vida se transformará porque te mereces mucho trabajaste duro durante años esforzándote para lograr tus metas y construir la vida que deseas pero ahora finalmente es hora de cosechar las recompensas de tu duro trabajo. Dios te envía este mensaje para recordarte que la persistencia es la clave del éxito debes seguir avanzando y eventualmente alcanzarás tus sueños Dios te dice que tu vida está evolucionando y tu futuro es prometedor ya no te sentirás atrapado en el estancamiento ya no tendrás dudas sobre lo que te depara el futuro Dios te está diciendo que las cosas están a punto de cambiar que presentarás nuevas oportunidades ante ti experimentarás un cambio significativo en tus circunstancias este mensaje es un recordatorio de que el cambio es una parte natural de la vida dejas atrás el pasado para abrazar al futuro Dios también te dice que estás a punto de experimentar los mayores placeres y bendiciones que la vida te tiene para ofrecerte es posible que hayas sentido que estabas atrapado en una rutina haciendo las mismas cosas todos los días pero ahora Dios te está diciendo que es hora de dejar esas cosas a un lado y buscar nuevas experiencias que vayas a un lugar nuevo, que pruebes nuevas diversiones que hagas ejercicio, tomes riesgos en tu vida personal o profesional Dios te dice que vivir tu vida con bondad y perdón te atraerá el optimismo y la felicidad reconoce y agradece todas las bendiciones que Dios te otorga mantente abierto a nuevas oportunidades y experiencias confía en el plan de Dios para tu vida Él te recuerda hoy que defiendas lo que es ético y confíes en tu plan de vida deja atrás a las personas negativas y mezclate con personas positivas toma este mensaje en serio y vive tu vida con amabilidad, compasión y gratitud tu vida estará llena de paz y alegría y debes estar listo para recibir más bendiciones confía en la visión de Dios y pronto serás testigo de los milagros que ocurren en tu vida este es el mensaje que han dejado los ángeles en esta canalización para ti bueno y ahora vamos a iniciar tu lectura vamos a comenzar vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos lo que está más próximo por llegar a tu vida digamos que vas a empezar como en un periodo de contemplación como que vas a contemplar cosas extraordinarias que se van a estar presentando delante de tus ojos delante de ti delante de tu vida entras en una dinámica como en una rueda de acontecimientos que aunque te pueda parecer que tienes como subidas como bajadas como que estás para lograr una cosa pero parece que aquello que estaba ya llegando como que en el último momento como que no se logra bueno pues eso no va a ocurrir es como que vas a empezar a contemplar como las cosas se van a presentar y se van a quedar también en tu vida te están diciendo que pases a la acción que te muevas que digamos que vas a estar rodeado por una energía de alta vibración y que sepas aprovechar estos momentos de energía de prosperidad que están para aparecer en tu vida mira esta carta nos está diciendo ahora mismo que las cosas no son como tú las estás viendo que hay otro punto de vista diferente a veces nos creemos que nosotros estamos en posesión de la verdad tal y como estamos analizando una situación una cosa es nuestro punto de vista bueno pues aquí las cartas te están diciendo que todo no es como tú lo estás viendo en estos momentos que hay otros puntos de vista y que hay otras maneras de afrontar las situaciones o de ver la realidad cada persona vemos la realidad de una forma diferente un mismo problema una persona lo analiza de una forma y lo ve como muy terrible y otra persona lo analiza de otra forma y ve el lado positivo que pueda tener esa circunstancia que nos parece en un principio que es adversa por lo tanto mucho depende de nuestra actitud y nuestra forma de enfocar las cosas y de enfocar los problemas aquí nos están hablando que vas a dar como un salto cuántico pero un salto impresionante nos estamos refiriendo ahora mismo al terreno del trabajo a los temas laborales y aquí es como que tú pegas un salto o te vas a otro sitio que no tiene nada que ver con lo que tú has estado haciendo hasta ahora puede ser hasta una nueva profesión puede ser un nuevo desempeño diferente a lo que has estado haciendo últimamente el caso es que aquí te sale como que es un salto para ti profesional laboral o en tu oficio o en tu profesión que además te va a dar muchas satisfacciones porque es como que vas a conseguir un alto puesto un puesto como de dirección como de mando que tú vas a estar al frente como de un departamento o al frente del mando de algunas personas que tienes tú que tomar decisiones o sea por eso te digo que es como un salto un salto cuántico importantísimo donde vas a estar con con personas que te va a ser muy agradable el día a día o sea en el día a día tú vas a estar como muy cómodo en ese sitio y disfrutando sobre todo disfrutando de lo que estás haciendo porque te va a gustar mucho lo que lo que tienes que hacer las tareas del día a día te van a encantar vas a estar como muy ilusionado y con con muchas ideas con mucha creatividad con mucha innovación o sea es que como que todo va a fluir te va a fluir y que tú mismo te vas a asombrar de todo este cambio de todo este proceso de cambio un cambio importantísimo que vas a sentir muchísima satisfacción personal vas a sentir como un sueño hecho realidad porque es algo con lo que tú hace tiempo venías manejando o querías conseguir y por fin lo ves hecho realidad es que es una realidad que sueños que se cumplen tocar el cielo con las manos es tener el mundo a tus pies lo que es en el tema laboral y profesional aquí nos están hablando las cartas de una prosperidad y una abundancia que no te la vas a creer vamos que no te la vas a creer te vas a ver manejando bastante dinero hay una evolución importante aquí se inicia como un proceso de evolución importantísimo más importante va a ser para todas las personas que estáis conectados con vuestro crecimiento personal con vuestra evolución espiritual con vuestra conexión a la fuente con vuestra conexión con el universo con la conexión con Dios para todos vosotros que tenéis esa fuerte conexión la evolución que viene en tu vida es indescriptible todas las cosas que van a empezar a darse van a ser como muy mágicas vivencias como muy mágicas y espectaculares en tu vida vas a estar rodeado por una energía de alta vibración de una frecuencia muy alta muy importante aprovecha esta energía porque es que tú eres el que vas a propiciar esa energía en el momento que veas pequeñitos cambios eso te va a empoderar te va a hacer que tú atraigas más cosas porque vas a tener como esa predisposición para que las cosas se den para que las cosas lleguen todo lo que quieras conseguir si piensas conseguir no sé por ponerte un ejemplo un cambio de casa lo vas a a manifestar lo vas a propiciar si quieres hacer ese cambio de trabajo lo vas a manifestar si quieres bueno pues que el amor te sonría es como que lo vas a manifestar vas a empezar a manifestar muchísimas cosas en tu vida pero por esa evolución espiritual y digamos ese nivel de vibración esa radiación tan alta que vas a tener bueno vamos a continuar vamos a ver parte ahora sentimental que es lo que está un poco por venir vamos a ver parte sentimental igual nos sale que está rodeado por una energía de magia una energía mágica es que es es una energía pero sobre todo para las personas que tenéis esa conexión espiritual fuerte es para las personas que vienen esas transformaciones y esos cambios aquí nos está saliendo un viaje vamos a aclarar esto un poquito más a ver viaje y prosperidad no solo viaje o sea que puede que antes llegue la prosperidad para poder hacer el viaje ¿no? vale aquí hay un viaje pero ahora mismo estamos viendo porque tal y como están las cartas colocadas nos puede estar hablando de una relación de pareja pero es como que uno de los dos no es un viaje de los dos en pareja sino como que uno de los dos tiene que hacer un viaje o se marcha a a visitar a familiares o hace un viaje por salida de trabajo o tiene que acudir a otro sitio donde hay un un nuevo futuro o un nuevo trabajo pero es uno de los dos el que va a viajar solamente uno no vais a viajar los dos aquí nos está hablando de que viene una etapa de transformación en la relación ¿ven? vamos a verlo con más más profundidad aquí también nos están hablando como que va a haber un cambio de vivienda un cambio de lugar como que hay un traslado y hay un cambio un cambio muchos puede que estéis o vayáis a empezar también la construcción de una casa o empecéis a construir digamos la pareja en conjunto que vayáis también a convivir juntos ¿vale? aquí las cartas nos están hablando que hay amor en esta relación por parte de los dos ¿vale? pero también nos están hablando que aquí puede surgir algún problema o puede surgir algún malentendido o puede surgir algo en esta relación nos está hablando como que hay personas alrededor o van a surgir personas como como diría yo como enemigos ocultos que van a digamos a hacer un poco de fastidio en la relación o puede que aquí haya algunas ataduras o algo por alguna parte de los dos pero aquí hay algo oculto aquí en la relación puede haber algo oculto o personas que tengan envidia de la relación o el caso es que aquí desde luego hay algo que está oculto o sale como enemigos ocultos ¿de acuerdo? algo se está ocultando aquí en esta relación algo se oculta vamos a ver que puede ser esto porque aquí nos estaba saliendo que la relación sufrió una transformación y que hay también amor por parte de los dos pero también nos sale como que algunas ilusiones o algunos proyectos en común que no van a salir o alguna ilusión que teníais los dos juntos o algo que vais a hacer en conjunto los dos alguna ilusión que no se cumple algún sueño que no se llega a realizar bueno aquí puede que haya algún tipo de decepción por algún motivo va a haber una decepción dentro de la relación que que ahora mismo no no sabemos por dónde va a venir la historia porque bueno esta carta nos da mucho que pensar los enemigos ocultos alguien que pueda aparecer por ahí y también tenemos una relación que nos está diciendo que hay amor por parte de los dos pero también va a haber como un desencanto o una desilusión y sueños que que no se llegan a realizar algo tenéis planeado en conjunto los dos que no se va a llevar a cabo que no 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 se va a cumplir ese sueño o ese ese plan de futuro a lo mejor que teníais previsto los dos pero aquí lo que nos sale es un poco que hay cosas que no que no se van a dar dentro de la pareja puede que este viaje de uno de los dos pueda traer consecuencias dentro de la relación de pareja aunque aquí de momento no sale ningún tipo de infidelidad no sale ningún tipo de que haya unas terceras personas por medio pero sí que salen como enemigos ocultos que más adelante se pueda manifestar eso pero ahora mismo no no nos sale nada nada más que bueno que hay ilusiones y sueños que no llegan a hacerse realidad eso es lo que nos han venido a decir las cartas el tiempo irá poniendo las cosas en su sitio bueno vamos a continuar vamos a ver ahora para personas que no estáis en una relación vamos a ver que es lo próximo que viene pues viene una una racha muy buena a nivel económico porque nos ha salido mucho aquí el tema económico cambios en el tema económico y también nos viene como una racha buena en el tema trabajo y en el tema sentimental muy positivo lo que viene muy positivo aquí te dicen que salgas ya un poco de esos momentos de soledad que a lo mejor bueno algunos los habréis elegido vosotros y otros no tanto que que salgas que ya está bien de pensar las cosas y de y de y de buscar un poco el norte aquí nos sale nos ha salido una de las primeras cartas el amor a primera vista nos sale una una comunicación nos sale una comunicación que vas a conocer a una persona vamos a ver cómo viene esta comunicación dinero desde luego te viene una racha buenísima económica porque es como viene fortuna viene prosperidad viene abundancia a ver nos están saliendo las cartas de 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 una conexión nos está saliendo el que vas a conocer una persona que va a haber mucha química mucha conexión pero también es verdad que nos están diciendo que en un principio esto va a empezar como una aventura como una aventura aquí nos sale que vaya a ser una relación en un principio de pareja una relación formal de pareja en un principio pero esto no no tiene nada que decir o sea no tiene nada que ver porque todas las relaciones empiezan como bueno pues puede ser una aventura de una semana de dos meses de un año no lo sabemos y luego se hacen relaciones que son para toda la vida pero aquí te sale como que puedes posiblemente sea una aventura o empezar como una aventura como una atracción física muy fuerte como una aventura pero pero puede que no sea solo una aventura puede que sea porque aquí ha salido bueno pues la carta de 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 los enamorados la relación o sea pero antes nos ha salido la carta de ser una aventura pero puede que esta aventura termine para algunos en una relación de pareja ¿de acuerdo? bueno pues esto es la lectura para hoy bueno y ahora sí que te voy a comentar lo que te dije en un principio de que tenía una sorpresa la sorpresa es que tengo un regalo para ti y es una lectura personalizada totalmente gratis para participar es muy sencillo solamente tienes que estar suscrito al canal si no estás suscrito pues te puedes suscribir en este momento estar suscrito al canal dejar un comentario debajo del vídeo y un like ya con eso estarías participando de esta lectura de este regalo de esta lectura totalmente gratis conmigo ¿de acuerdo? bueno pues muchas gracias por todos vuestros comentarios bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo